¿Por cuánto tiempo es válida una visa de entrada múltiple? La validez de una visa de entrada múltiple la determina el oficial de visas que examina la solicitud. La vigencia de la visa no puede exceder la vigencia de un pasaporte. Ahora bien, ¿cuánto tiempo puedo permanecer en Canadá como turista? Cuando usted llegue a Canadá, el oficial de aduanas decidirá si puede ser admitido en Canadá. Y si está convencido de que tiene la intención de quedarse solo temporalmente, decidirá cuánto tiempo puede quedarse. A menos que se especifique lo contrario, está autorizado a permanecer hasta seis meses y debe salir de Canadá para esta fecha. O de lo contrario, al menos 30 días antes de esta fecha, debe solicitar una extensión de su estatus. Gracias por ver el video.